Y es así como personas, nacionales y extranjeros han brindado su apoyo a esta familia necesitada, abriendo las puertas de su noble corazón para ayudar a los que más necesitan, así de esta manera llegando a los hogares más necesitados. Agradecemos a personas naturales, nacionales, cantonales, extranjeros y empresas privadas quienes han brindado el apoyo humanitario, gracias a ello se ha podido alivianar en algo la necesidad de esta humilde familia. Muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron a esta labor que he venido haciendo y de aquí, como he venido haciendo anteriormente, continuaré llegando a más familias, gracias a ustedes, todo esto se hizo posible, mis queridos amigos. Bueno, no ha sido tal vez en grande que hemos ayudado, esto ha sido un aliento para que ellos puedan continuar en su lucha. Muchísimas gracias. Dios le pague, que Dios siente lo más. Gracias. Igualmente, igualmente es esta de paja. Sí, le dejo el paja. Ven, 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 te traigo unos juguetes, ven. Mira este juguete. Está entretenido. Ay, Dios, no sabíamos la talla, no. Muchísimas gracias, le agradezco de todo corazón. ¿De quién? ¿De quién? Sí. ¿Cuál es este? Vete, si te alcanzan. Le agradezco, pero ¿de qué parte son ustedes? Yo sé. Es Saupilón. Es Saupilón. De aquí mismo. Yo sí. Igual de mi amigo, de mis huevitos, mi amigo. Este es jabón, el viejo. Este es jabón, el viejo. Este es jabón, el viejo. El viejo, el viejo, el viejo. Como un buen amigo, ya que por medio de él, se puede llegar a muchas personas. Gracias a eso, gracias a Dios, se está dejando cualquier cosa. Que Dios les bendiga. Y también aquí, ya que estamos en cámaras, quisiera entregar unas puntitas, un detalle igual para usted. Muchísimas gracias. No era de molestar. Que Diosito les siga bendiciendo. Gracias. Que salgan adelante. Y nos veremos. Yo pienso que ya aquí más bien nos va a tocar hacer... Entablar una bonita amistad. Exactamente, una bonita amistad. Y si Dios permite trabajar juntos, no. No había ningún problema. Le agradezco mucho, mi señor. Que Diosito les bendiga. Y ustedes igual sigan adelante. Mami, mira. Siempre trabajan. Hay que ver de la parte de la niñita y los hijos. Con los poquitos que han molido. Muchos en los gajes quieren pasar. Aunque no es campar, vengan, ven. Aunque no es un carro, pero es como como para el carro. Tienes que veras. Lo sé. Niña. Si, algo que se vea con ella. No es un arado. No es un arado. Cuidado. No es un arado. Quiero. Sí. No es un pechoso. No es un pechoso. No es un apechoso. No es un pechoso. Uno, no es una impulsada. Felicitarle a usted por esta gestión que hace en buscar estas familias de escasos recursos para poderles ayudar de una u otra manera, a seguir trabajando y a ver si le podemos seguir colaborando y que todos los pillareños de buen corazón que colaboren con las distintas familias que también tienen necesidad un dios le pague a todos ustedes y que lo disfruten gracias gracias a la empresa de servicios de internet Atahir que se ha venido sumando este apoyo se ha podido dotar de internet para sus hijos así de esta forma ellos puedan asistir a sus clases virtuales aquí estamos de parte de la empresa de Atahir dando una pequeña ayuda de darle el servicio de internet ya operativo para que los niños tengan como conectarse y como ver sus clases en línea Leidy como te sientes ahora que ya tienes internet y es feliz para mis estudios para las clases virtuales bueno mija que tal ahora que ya tienes una tablet que tenga y que gracias a los amiguitos que ahora tienes una tablet vas a poder realizar tus deberes y tus trabajitos que quiere ser de grande mija ya mija quiere ser doctorita ya mija tú si vas a ser doctorita y tienes que estudiar y echarle muchas ganas para que le cures a tu mami y a tu papi y a tus hermanitos ya y algún día yo quiero que también me cures a mí si y a mi y y Venga, dame un abrazo, no llores, no llores, venga, dame un abracito, no llores, no llores. Vamos, vamos, esto es para usted, para todas las personas que hicieron posible su uso. Recuerde que sus lágrimas no cayeron en vano, para usted y para sus hijas. Y a Dios le pague, Diosito más, les voy a ayudarle a abrir quedas de cariño. Y aquí también la mesita para que usted pueda desayunar, almorzar y comer con su familia. Y aquí también las sillitas y todo lo que hemos podido así venir ayudándole. Le pago el amigo con las hojitas humildemente para que haga el desayunito a sus hijos y a su espacito. Sí, Diosito más. ¡Gracias! Y así es como dejamos también. Colocando una puertita ya, más segura. Nos encontramos ya con Jefferson. Gracias a Dios logró después del video encontrar un trabajito y ahorita se va a su trabajo directamente. ¿A qué lugar se va Jefferson? Voy a Santa Elena a trabajar. Gracias a Dios, empecé un trabajito y yo les voy. Por la costa es de eso, ¿no? Sí, por la costa. Ya, entonces de aquí te vas y ¿cuándo regresas? Después de 60 días vuelvo para acá a la casa. ¿60 días? ¿Dos meses? Sí. Ya. Bueno, Jefferson, entonces despide tu esposita y vámonos. Bien, entonces nos vamos con Jefferson hasta el terminal. Sí. Ya, hasta luego. Despídate, Jefferson. Hasta luego. Nos vemos. Ya, Dios lo pague. Dios ya. Sí, verás nomás ahí. Chao. Chao. Ahora Jefferson, el padre de familia, logró conseguir trabajo con la esperanza de que vendrán días mejores. Este guerrero de nacimiento parte a su trabajo con la esperanza de regresar pronto y volver a abrazar a su familia. Bueno, nuestro amigo Jefferson ahorita se va a su trabajito. ¿Qué tiene que decirme, amigo? Primeramente le agradezco a mi Dios y a todos esos gentes que me han apoyado de buen corazón. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a mi madre, a mi padre que me han apoyado. Gracias al doctorcito Israel que me ha apoyado. Muchas gracias. Y bendiciones a todos. Nos vemos. Nos vemos. Buen viaje. Nos vemos. Buen viaje. Y que regreses pronto. Tu familia te espera. ¡Gracias!